probando equipo de sonido 1, 2, ok, 2, 2, 2, ok 2, 2, 2, 2, ok listo bueno pues ahí va la entrevista estoy con con Saúl Ordóñez, Saúl Ordóñez un gusto saludarte que hayas venido aquí a mi negocio para mi es un honor que hayas venido aquí como estas? bendito Dios bien, gracias por la invitación y este pues que sigan los éxitos hay muchos me da mucho gusto que hayas venido hasta acá no cualquiera viene hasta acá, muchos este quieren caer a sus casas, ah si? si que las haga domicilio las entrevistas pero bueno depende de con quien va si, claro aquí pasa el camión, aquí me bajé el camión el camión, mionca que chulada, no pues este Saúl, primero quisiera comenzar con tu nombre completo tu nombre completo cual es? mi nombre completo es Saúl Ordóñez Salinas Salinas es correcto, ok, no tienes segundo nombre no, no, no nada mas ok, tuviste hermanos si, somos 5 hermanos hace poquito fue 11 para descanse pues en María Chema que también fue luchador luchador, porque luchador también había muchos luchadores tu papá que se dedicaba? no, mi papá trabajaba en Estados Unidos como se llama tu papá? Pablo Ordóñez Reyes Pablo Ordóñez Reyes, si reyes y este él siempre trabajó en Estados Unidos y venía yo soy de un pueblito de aquí que pertenece a Herrera se llama San José de la Laja ¿y cómo viniste a ver aquí a Monterrey? cuando fallece mi papá mi mamá nos trajo para acá de cuenta este primero se vinieron los hermanos grandes claro que fue Laura y Chema y luego ya ya nos venimos otro hermano y yo con mi mamá para la escuela ok platíqueme tu mamá tu mamá ¿cómo se llamaba? Clara Clarita le decían Clarita Salinas García no ya está con Dios Clarita también también ha sido allá ahí en el pueblo de la Laja San José de la Laja sí ¿es en qué estado está? está aquí pegado a Herreras en Nuevo León ah ¿está allá de Nuevo León? sí sí la Laja está ahí entre Cerralbo y China por ahí ¿qué hay de por allá bonito que te acuerdes? pues es que para uno este yendo para allá todo se te hace bonito claro si hay buenos terrenos sí sí está muy padre está muy padre hay muchos eventos muchos está muy 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 me gusta mucho ir para allá ok tu papá ¿a qué se dedicaba en la Laja cuando estabas chiquito? bueno ellos ellos iban pues casi todos los pueblos esos la gente va a trabajar al otro lado de Estados Unidos se van para allá y este y entre todos ahí pues tenían cabras y borregas y gallinas y cosas de esas claro y este entonces ya cuando fallece mi padre este pues se vendió todo y ya de cuenta que ya nos venimos para acá para tu papá fallece ¿hace cuánto fue? no ya tiene ya un buen rato yo tenía 5 años estaba muy chiquito sí sí ok tenía 5 o 6 años por ahí ok ¿y tu papá fue a Estados Unidos me platicaste que iba a trabajar allá? sí 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 de hecho este tengo un hermano que está por allá también el mayor saludos está ahí aquí en el bahía y mis otros hermanos aquí están aquí en ¿tú no decidiste irte para allá a Estados Unidos? ¿no te gustó la idea? sí sí me gusta ir pero pues a lo mejor algún después después pero sí vamos y trabajamos allá ah ya trabajas sí vamos y trabajamos allá y este y pues andamos en gran parte de la república ok platícame tus inicios en la música ¿qué te motivó a entrar por este camino de la música? bueno a mí siempre me gustó cantar desde que estaba ahí en el pueblo bueno una pregunta ¿tu papá cantaba o algo? pues dicen que sí dicen que sí que él cantaba bien y tengo también unos primos que que tocaron el acordeón y cosas yo no no recuerdo pero sí sí eran este les gustaba muy alegres la música entonces yo yo empecé en esto porque ahí en la Colonia Terminal claro este nosotros llegamos ahí y ahí estaba está la iglesia de San Pedro y ahí nos juntábamos toda la realidad y había un coro ahí y ahí me me ahí nos metíamos las guitarras y cosas de esas o sea fuiste parte del coro de la iglesia de de Aeroterminal sí había un coro sí y tocaste guitarra ahí y canto sí o sea ahí pues entre todas las buenas todos cantábamos y todos tocábamos sí 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 y una vez en una ocasión ahí había un grupo era Juan Gerardo Cavazos Ricardo Oscar estaba Rolando estaba Rolando que para descanse claro y ellos tocaban en las misas y había un la iglesia tiene un sótano no sé todavía no lo tenga debe de tenerlo no está moriendo sí y este y estaban ellos ensayando y yo me acuerdo que estaban ensayando una canción de los Barón de Podaca algo así de Barón de Podaca sí y por esa acá yo vi claro y luego este no me acuerdo por qué bajamos nosotros y digo eso yo me lo sé y dice en serio a ver dale ya empezamos y te sabes esta y te sabes esta sí y el padre Gerardo andaba con una pareja enseñándole las instalaciones porque habían remodelado y pues no crees que les gustó algo así ahí que como se escuchaba y dice el padre oye quieren que vayan a tocar a la boda ah caray pues ahora escribí canciones y todo ese rollo sí y fuimos y luego de ahí salió otro ventito y otro ventito y yo digo el padre oye pues ya les voy a quitar las bocinas y dijo ya no vienen los o sea el coro se convirtió en una banda para fiestas sí o sea no el coro porque el coro era uno y ellos tocaban los domingos en las misas música de la iglesia ok y así es de cuenta que ya me fui y me fui y luego ya este se hizo el grupo dinastía dinastía yo no tocaba nada yo nada más cantaba porque Rolando tocaba la guitarra ¿Rolando qué? ¿cómo se pidió? de Arce de Arce en paz descanse mi compadre en paz descanse muy amigo también de tu tío Maki de tu tío Tony un saludo para para la familia es correcto oye estuviste en la general de la Garza o no? no yo yo estuve en la en la licenciado León Guzmán León Guzmán que está en en Calzada Madero y Platón Sánchez hasta allá ahí estamos aquí entonces la general o no? sí pero no no lo que pasa es que yo me lo esperaba a una realidad que andaba ahí como yo me iba ya se cuenta yo me acuerdo que lo que eso era el bullying yo era el único que llevaba botitas me acuerdo pues venía del pueblito claro y este todos que tenis y tachones y que los rayados y que los tines y cosas de esas bien de ciudad y yo ya después de cuenta ya empecé a enrolar y me enrolar y ya de cuenta que ya ya íbamos solos y ya entramos a la seco acá en el centro y ya me fui sin vergüenza sin vergüenza ok este en la escuela hasta que te quedaste secundaria o? pues le dimos lo que pasa es que este hice unas técnicas ahí en en mecánica ahí ahí estaba Pepe mi compadre Pepe Lisono saludos a mi compadre en mecánica es ingeniero ingeniero mecánico si tu estuviste en FIME también en FIME si eso es técnico ahí estaba el carocho toda la realidad técnico en que compadre es en electricidad industrial hicimos ahí también te dedicaste a eso o nada no hombre no cambiando un poco tampoco si no pero la acabaste o no si si me dieron mi diploma todo pero pues uno por la música y así y andar en la calle nosotros jugábamos fútbol en la calle éramos de la calle o sea jugando ahí jugábamos y el barrio me iba para un lado y para acá y para allá toda la comunidad terminal la conocía yo claro y ya cuando entré con el grupo este después conocí a Mario y dijo no me salte de ahí dijo graba con Mariachi que me gustaba cantar Mario es este que tocaba él no era amigo él era amigo de de Pepe Elizondo de los clásicos los clásicos norteños Mario Caso si y este y total me salí del grupo de dinastía y entró mi compadre Luis un compadre Luis Aguillón a cantar creo Luis Aguillón y total el contacto que él tenía creo que se fue de ahí de donde de la compañía esa y me quedé sin una una cosa ni la otra y ahí conocí a mi compadre Pepe Elizondo ok ahí con ellos no era la compañía Zafra o no Zafra fue después donde grabaron clásicos ok este era una compañía que tenía ahí una compañía pero también les pegó también lo del peso que se devaluó y todo eso o no bueno a mí no me no me pero de ahí yo haz de cuenta que conozco a Pepe Elizondo y este y ya me me lleva con con los clásicos clásicos y empecé a cantar ahí con los clásicos y que tocaban ellos música de Ramón si de todos de todos muy bonito su música tocaba mi compadre César César Hernández este Arturo López cantaba este Arturo Hernández también mi compadre Héctor también mi compadre Héctor Hernández hermano de y Pepe si ok este él cantaba en la de eres tú mi amorcito este muy bueno mi querido muy buenos temas si la virgen de mi soledad también mi soledad si grabaste con ellos algo grabé y ya cuando cuando sale Arturo yo entré ajá y este y después de hecho Pepe nos dio la mano con ese disco ahí no lo no lo no lo armó ok y ensayábamos en la casa de Pepe ahí en la terminal ahí en la esquina en la esquina y ahí en el patio ahí ensayábamos y Pepe después ya se fue con entró con con los bárbaros con Eliseo Robles lo manda a buscar Eliseo o lo jaló César no sé cómo estuvo porque ya es que entró también César Hernández sí y también estuvo Héctor Noe en esa época estaba Noe y después mandan hablar a Pepe creo que sí no sé cómo estaría la cosa pero sale Pepe y entra este Alejandro Alejandro Martínez Martínez y este y ya se cuenta que no fuimos y ya grabamos y grabamos de nuevo Chucho Tren Chucho Tren otra vez la grabaron la grabamos oye también la grabó Salomón ¿verdad? creo que sí también la grabó con Salomón clásicos también algo así pero también Salomón que también estuvo también con esa agrupación con clásicos norteños sí pues se cuenta que mucha 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 musicada sí muy buenos todos todos este muy tenían este mucha mucha calidad de música y tocaban en bares o algo así no ellos tenían muchos eventos privados bodas 15 años todo eso era mucho lo que tocaba también este los pioneros mi compadre Arturo pioneros sí que ya ahorita ya es el poder Martín todos buenísimos José Guillón también sí todos ok todos haz de cuenta ahí ahí me desacomodaba yo oye no no hay veces tú ensayar ahí con en Droyor en el taller de Droyor ahí ahí sí sí íbamos ahí pues yo vivía enfrente yo vivía enfrente vivía mi madre vivíamos nosotros ok y ahí este ahí en el taller arriba tenían una una privadita para sí privadita para pasar bien ahí claro y ahí pues íbamos todos toda la realidad toda la música sí y este y ya después este pues cada quien agarró sus rumbos haz de cuenta ok te tocó ver ahí a pesado sí sí para ver todos 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 popo todos todos ok este yo me acuerdo sí que cuando iniciaron pesados todos muchachos todos muy buenos buenísimos y como personas ni se diga también cállate la boca despegaron muy bien ahí en la terminal sí pesado sí había varias agrupaciones fíjate por ahí estaba Manuel Hernández también en la otra esquina compré Pixi el Pixi Pixi de oro platícame el Pixi Pixi cómo cómo se llama se ha pedido Rangel creo Rangel sí y él es músico completo Juan José Juan 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 sí no pues Pixi es este es un musicazo musicazo tuve un accidentillo por ahí pedía si andaba llanándome aquí para y ya andaba llanándome otra vez sí lo menciona mucho Pepito en las entrevistas sí como no 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 muy buen músico y todo todos ahí en la realidad entonces en esa camada de la terminal surgieron muchos grupos ahí en esa zona sí había de varios había tropicales y había norteños y había rock y de todos ¿se hace cuenta? variado sí había muy estaba había mucha realidad que le gustaba la música ok bueno platicame de de después de de ese grupo de clásicos norteños ¿qué sí yo para ti en la música? de ahí este salgo yo y hago a los fierros los fierros el nombre de los fierros ¿a qué se debe? Saúl mira es que había varias opciones por ahí para ponerle nos querían poner los toros pero todos estaban más flacos y vamos a grabar y entonces conocimos a a Lupe Lupe Esparza grabamos ahí en su estudio ahí en Apadaca y me acuerdo que nos dijo es que era un hombre chiquito dijo que no que no sea muy largo para crecer resumido sí y este oye ¿cómo ven los fierros? eran los fierros primero los fierros pero se le quedó los fierros y ya de cuenta que así se fue y se fue y ya no pues pues un hombre que se hizo hizo algo de grabaciones hizo programas en vivo ¿qué empieza con ustedes? ¿se van a disquera o empiezan a picar piedra? sí pues este pues tocábamos en bares y modas y 15 años lo que saliera ¿te acuerdas de qué lugares tocaban de bares? ¿te acuerdas de los nombres de los bares? sí sí pues este estaba el metro 90 estaba el búfalo el búfalo la catedral de la música norteña sí el búfalo dijo Cruz Martínez ahí ahí pues tocaba tocamos toda la raza o sea toda la realidad sí compara Salomón ahí tocaba también en el búfalo en el búfalo este compara Arturo tomamos mucha realidad creo que alguna vez vino el cachorro a estar ahí también sí pues era un lugar ya medio concurrido ¿no? sí 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 y así ya de cuenta que le damos la vuelta a los bares ¿qué pagaba más ¿un privado o un bar en aquella época? no siempre el privado sí sí te quedaba un poquito más de pesito ¿por qué un bar no te paga lo que es? no pues pero sí si salían chambitas ¿de los bares? sí cómo no te dan promoción sí y aparte pues le gustaba al que le gustaba este pues ya oye este lo voy a cumplir años y ahí se va va creciendo la lumbrita ok ¿cómo comienza lo de grabar en algún estudio? ¿con qué impiden la oportunidad? nos grabó primero disco Ceci del señor Robledo y este y ahí estuvimos tranquilos y luego este nos fuimos a a Hill Record ahí grabamos un disco o dos creo y luego posteriormente ya salimos de ahí y nos fuimos a Hill Record de San Antonio Hill sí Hill ahí grababan también los Rieleros sí Rieleros mi compadre Marcos Salgado Marcos Salgado sí muchos muchos los Hill sí y este y grabamos muchos discos ahí pero tienes que ir hasta Texas ahí grabamos ahí porque ahí en San Antonio ahí tenían los estudios ok y ya de cuando tenían varios estudios y este tienen un estudio que lo usaban más para lo norteño por decir claro y este creo que en un estudio de ahí grababa Selina algo así llegó a grabar por ahí a ese grado sí eso es lo que lo que llegué a saber y íbamos hasta allá ya de cuenta que ya pues promocionábamos promocionábamos todo lo que era el otro lado también ok ¿qué temas empezabas tú a promocionar como los fierros? grabamos primero la media vuelta la de José Alfredo sí te vas porque yo quiero que te vayas esa y jaló jaló poquillo norteñita sí y luego posteriormente grabamos la mano de Dios solamente la mano de Dios otra de José Alfredo sí y este y luego ya grabamos creo que levantados en armas y esa o sea jaló muy padre pegó más pegó más sí jaló bien ok ¿temas teneditos también? sí es mía pues yo compongo algo ¿cómo surge esa canción? ¿en qué te inspiraste? platíquenla no este bueno es que estábamos haciendo ahí yo traía la idea eso lo saqué de un periódico ok porque estaba leyendo un periódico sí y este y total le digo ahorita vengo déjame voy al baño y de ahí empecé a ver y dije y luego ya la empecé a hacer la formamos ahí y ya se y lo jaló ¿cómo es el nombre de la canción? Levantados en armas Levantados en armas así dice el periódico sí 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 un segundo un segundo porque ya va a ser comercial y este ay perdón y este y haz de cuenta que sí la grabamos y varias de ahí Levantados en armas sí ok el tema de que habla esa canción es un 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 pleito de entre pareja que le dice yo sé que yo sé que no soy culpable de lo que pasó eres tú quien te levantas en armas por cualquier discusión hoy no tuve la culpa pero esto se acabó o sea que ya y es válido no creas porque mucha mucha gente que compone también se inspira en el libro vaquero así me lo ha dicho mucha gente Pule es uno de ellos sí libro vaquero o sea pues es que son historias son historias como decía tu tío Maki y lo sigue diciendo es que le puedes componer a lo que sea a un árbol a un pájaro claro lo que quieras me decía tú no tengas bien escribir o sea tú lo que te venga a la mente escríbelo y ya después vas vas haciendo le haces el quites el borrador y ya se queda la cancioncita el cuantito va como como va quedando perfecto bueno platícame empiezas a tocar ya más después de yo empiezas a tocar más en lugares grandes por así decirlo sí sí pues este empezamos a lo que no sé te acuerdas tú de los rodeos que se hicieron de medianoche de medianoche de medianoche estaba el corral claro este lo pusieron la fe pues había muchos muchos el far web sí había un un disco que estaba ahí en en Ruiz Cortines este que pues toda la realidad también íbamos ahí ahí en Ruiz Cortines ¿cómo se llamaba ese disco? era de mi compadre Leo de Leo sí de Leo ahorita me acuerdo se me va la onda pero sí ahí pues mucha mucha realidad también estaba allá mero arriba en la terraza ¿a poco sí? para subir el equipo ya tienes los guardabajos y no me acabas con los manos ¿tenías que llevar el equipo de sonido? sí sí ¿a poco sí? subirlos allá sí oye estaba muy angosto las escaleras en aquella época si era así cada quien tenía que tener su sonido para no había de que ya rentaban un sonido sí 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 no no tenías que tener tu equipito también iba en los bares en el búforo también llevaba sí qué complicado sí sí era pues así era la cosa era la cosa y ahorita ya pues vas por decir este vas fuera y ya el empresario ya te pone te pone todo el petorreo el equipo ya nomás te dice que es lo que ocupas y ya le mandas sí porque inclusive un grupo de gran magnitud tenía que tener todo su equipo de audio y luces para trasladarse fuera de la ciudad sí tenías que realizar todo invertir todo todo te tocó también invertir en un equipo grande sí 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 nosotros tuvimos también equipo tuvimos tuve un torto un equipo el autobús todo y ahorita ya nos movemos en una mano ya todo más compacto sí y ya nomás llegas y pues te llevas nomás lo de mano sí claro tu instrumento y ya sí el bass y el de la batería pues con lo que se sienta más a gusto ya va y pone y quita y ya de cuando ya le vámonos a darle así es los tiempos cambian ¿no crees? sí hombre más cómodo para los músicos ahora actualmente sí 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 y este y era un borrote porque pues muchas veces este no hay donde ponerte y así ya cuando llegas pues ya está ya nomás vas y checas y darle te vas a echar un baño y vámonos a darle ¿se llegas también también a tocar en la expo y en lo ¿cómo se llama? el jardín cerveza y todo sí 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 ¿qué tal? la experiencia y en la expo este muy bien muy bien pues es que en la expo es una tradición ya de este de los eventos ahí sí había muchas muchas partes donde tocar había muchos muchos este restaurantes también estaba el Chuburrosas sí ¿te acuerdas? este bueno y platicame un poquito del tema de actualmente con tu europación ¿todavía estás vigente? sí 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 este acabamos de estar este fin de semana en estuvimos ahí en Guanajuato ¿hasta Guanajuato fuiste? sí un saludo ahí para la gente de por allá este compadre Eliseo Eliseo que nos trató Navarro nos trató muy bien su hermano muy padre Eliseo Navarro estuve por allá con mi compadre Chabel ok y este fuimos y vinimos porque había más eventos acá pero sí andamos este nosotros tocamos mucho para el Estado de México Pachuca Puebla todo eso ¿qué tan lejos has ido a viajar como agrupación? pues no pues lo que es Michoacán y cosas de esas o sea por tierra sí y ya en vuelos pues ya en el otro lado ahí es este que sí Nuevo México y cosas de esas oye Saúl te tocó a ti la época agrupera ¿no? cuando estaba en su máximo espojeo intocable pesado este Espuela Dorada sí Encadenado Salomón Robles todos muy buenos te tocó esa época cuando estaba todo el boom sí porque por ahí vi un video de tu agrupación en los noventas con Jesús Soltero sí y te tocó esa época bonita época sí sí pues andaba mucho mucho mucha mucha todavía sí y este y pues empezamos unos tocando pues música de los bravos que era lo que nos gustaba pues con esa música que decimos sí y pues aparte pues muy buena música y pues de ahí a cada quien agarraba lo que quería hacer pero sí sí este nos tocó nos tocó bien bien muy muy bonito sabes toca guitarra y qué más aparte de bajosesto pues disque o bajosesto disque sí lo toco o sea normal o sea no me considero un bajosestero así que digas pero sí ahí me me acompaño me hago acompañar pues el bajosesto es un acompañamiento al acordeón claro que sí este y qué más aparte poquito batería pero voy el acordeón no nunca no no el teclado pues nomás así la mañanita yo creo ok y ya de pronto este así es lo que lo que sabemos hacer yo tengo a ver te voy a poner a prueba toquete una canción la que tú quieras con esto de don José Hernández es una reliquia te lo voy a prestar para que lo toques creo que está algo afinado a ver a ver caballero ¿cómo lo ves? lo que tú quieras alguna alguna inedita alguno algún tema que quieras tocar pues tengo una que a lo mejor voy a grabarla próximamente ok se llama es un bolerito que compuse échale se llama qué pena me das un pedacito qué pena me das siempre dice uno qué pena me das que a estas alturas tengo en tres perdida ya no queda nada de lo que fue tu vida y ahora quieres regresar ya no sigue tu vida seguro yo estoy seguro yo estoy lo que te soberaba ahora te hace falta hoy que estás perdiendo hoy que estás perdiendo ahora arrebatas no me vas a engañar porque yo sé que te hago falta qué pena me das qué pena me das y sin ayudarte pero no puedo no me conviene jugar a tu juego si ya perdiste enséñate a perder qué pena me das yo te di todo no te faltaba nada y mucho menos en nuestra cama y mira ahora qué pena me das hola hola qué pena me das suena con ganas es completamente inédita la canción si si no tiene mucho que la compuse ok ojalá se podrá hablar de la la que me dijiste de los cielos la de la armas levantados en armas levantados en armas ah bueno es cumbia es cumbia es una pasadita y con mi compadre y con mi compadre la grabamos en balada si dicen yo sé que no soy culpable de lo que pasó eres tú quien te levanta sin armas por cualquier discusión hoy no tuve la culpa pero esto se acabó yo siempre te estoy buscando y ya me cansé de ser tu perrillo de puerta quien no das valor escuché estas sinceras palabras tu estúpido juego ya se acabó levantando sin armas vamos a pelear tú vas a ser quien pierda te lo voy a demostrar levantados en armas vamos a pelear tú vas a ser quien pierda te lo voy a demostrar me gusta mucho esta canción ya la voy a poner la voy a poner ahí en mi playlist de Spotify y sale pudo porque ya están perdidos muchos no hombre tengo un chavarrón es que compré paquetes de pudas y tengo bastantes ahí regadas por todos lados voy a traer unas pudas para que tengas también para ti de repuesto entonces compones canciones cantas canciones tu timbre de voz muy bonito te oí con Chabelo hace poquito subían videos de Fara Fara los dos ustedes dos juntos pues dos músicas son muy buenos Chabelo y tú suena muy bonito fíjate y pues todos los discos los he grabado con mi compadre Felipe le mando un saludo mi compadre un abrazo macho becho mi compadre Felipe Meléndez después lo invita así para saber que tiene también su historia muy padre ¿quién ha estado en Osfierro en tu agrupación? ¿cuántos músicos? ah mi compadre Ángel Ortiz Ángelito sí lo que te iba a comentar Ángelillo con él empezamos y mi compadre musicazo y es maestro de la clase de acordeón de acordeón muy bueno para tocar sí buenísimo para que lo haya agarrado Ramoncillos porque es bueno sí sí cuando sale cuando sale Chávez entró él y anduvo mucho tiempo también ahí con ellos y en el bajo sedio en el base quien ha estado con fierro bateristas un chorro sí sí este pues Beiseros mi compadre Lalo Luna para descanse este también estuvo ahí también estuvo este este muchacho que también andaba con Ramón con Ramoncito compañero de Chávez ahí estuvo con nosotros Alejandro Alejandro también Martínez este estuvo ahí con nosotros también no me acuerdo de más pero sí este mucha realidad la batería mi compadre Macario este Javier Díaz no se me va la onda pero bastante pero sí y ahorita alguien que nos ayuda es Chano Chano compadre Chanito no pues muchos músicos que han pasado por tu agrupación una escuela también para ellos que hayan pasado contigo sí mucha mucha realidad ahorita la onda pero sí sí y todos este de hecho un saludo para Meme Meme tumbista compadre Juan Carlos Juan Carlos que fueron con los que grabamos caricatura Beto también Beto Banda hermano de después la dorada sí y este no 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 pues mucha mucha realidad mucho mucho musical muy buenos músicos sí 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 un saludo para todos ellos este platícame un poquito de tema tus hermanos nadie se llegó a la música de tu familia nadie nadie este a él le gustó bueno mi hermano mayor compone canciones compone sí él vive acá en el valle saludos para el salo salo este vive ahí aquí está en Donico en Huéldaco sí Huéldaco y este y otro hermano mío señor Pablo le decimos el tigre él este él fue director de 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 la disquera aquí de 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 aquí en México de sí llegó aquí en México sí sí llegó sí llegó y este también tuvo otra que se llama Oro creo o algo así y luego ya pues él es ingeniero aerónomo siempre se ha dedicado a la onda de él la yo es como una tipo freddinos se me asemeja mucho sí fredd records pero diferente ciudad pero parecido así como americanos sí 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 pues este tenían muchos grupos este de allá pero mucho con saxofón ¿no? sí se daba más con saxofón sí tenía muchos ahí de chihuahua de por allá sí estaban releeros estaban los es como se llama polurías también agarraron después sí tiene muchos muchos con saxofón sí sí tenía muchos creo que también los hermanos barrón grabaron grabaron muchos ahí sí muchos grababan un disco dos o iban a grabar en el estudio y ahí pues se acomodaban y ya de puente que así ¿y les pagaban por discos vendidos o era pura pura promoción o cómo era el business te platícalo no fíjate no 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 nada más este y vemos lo grabamos y pues y ellos lo distribuían sí lo distribuían muy padre sí y ahí pues en el estudio ahí le echamos cervecita y cargas y cosas y ya te das por servido sí sí muy padre sí muy padre ¿te llegaron regalías por compositor o todavía sí me han llegado me han llegado pero ahorita no no he cobrado sí pero si te estuvieron llegando en su momento sí de hecho me grabó mi padre Salmón Robles un corrido Salomón te grabó un corrido sí ¿cómo se llama el corrido que te grabó Salomón? se llama preso por amor estoy preso por amor en la cárcel de mi pueblo cuando este mi padre este grabó creo que era un disco de corrido donde viene un indio quiere llorar creo que viene por ahí ¿a poco fue en esa época cuando estaban los los melos buenos sí los legendarios ahí me hizo el favor de grabar ese estaba Pepe todavía estaba Pepe Mario Padilla sí Lalo Lalo Banda ¿quién más? creo que Hugo Hugo Lanis pero pues eran puros corridos no toqué nada sí no 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 estaba viendo nada estaba viendo y sí este y varias varias gente de acá de Linares también me han grabado así pues me han grabado cosas que ya Palomo también grabó una melodía que yo grabé ¿Palomo te grabó? sí ok ¿cómo se llama la melodía que te grabó Palomo? no te puedo olvidar creo que se llama no te puedo olvidar eso fue viejitos discos de los noventas o no dos mil sí por ahí sí dos mil dos mil sí dos mil sí 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 platicame actualmente de tu hijo tus hijos ¿tienes cuántos hijos? sí ahorita ya andan tocando ahorita van a van a saber ¿cuántos son en total tus hijos? eh tengo reconocidos ¿cuántos son? este no oye oye no Saúl y Emiliano ellos formaron un grupo que se llama Afierrado Afierrado y este y están están funcionando muy bien ahorita ya ya salieron varias canciones que de hecho yo me metí ahí de metiche con la de levantarse en armas con ellos ah ok ahorita aquí andan ahorita para que o aquí pasen para que vean la muestra y que dicen algo sí Afierrado se llama la agrupación Afierrado sí Afierrado si no tuvimos estilo de los fierro pues sí algo así más fresco Saúl de hecho Saúl este también compone se le da esa esa ondita ahí de escribir canciones de hecho grabaron por ahí algo de él y Emiliano también pues ahí andan también este Emiliano estaba en San Antonio y ya se vino ya se contaron y este y ahorita ya le están dando ok perfecto quien quiere hablar de los afierrados para que se arrimen aquí el micrófono a ver Saúl o tú menos el líder y fundador no el que sea el hermano el junior es el junior sí es compadre ¿qué onda Saúl cómo estás gracias por el espacio nombre a ti por que hayas venido aquí a mi negocio encantado bien contentos por la invitación tu que tu 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 primo mi primo sí así es mi primo que lo conocen de todos lados fue el que me me lo tope ahí en Red Pack ah no fue Red Pack o Estafeta Estafeta ¿no? Estafeta si me lo tope ahí en la Estafeta y me dijo oye mi tío solo Ordóñez pues que venga para acá una vez oigo platícame platícame ¿qué edad tienes? compadre 29 años ah pues somos de la edad sí somos de la edad ¿tú de qué mes eres? julio 8 no me che julio 24 neta estamos así cumplir 30 fíjate sí así casi para llegar al tercer piso ya lo vamos a ir rasguñando no queriendo sí como no queriendo pero pues se llega se llega qué chulada platícame de ti en la música ¿qué te inspiró por irte por la música? fíjate pues desde niño siempre viendo la pues viendo los pasos de mi papá claro este de pequeño no te imaginabas a lo mejor si era grande chico mediano pero pues lo de repente yo me acuerdo mucho cuando estaba en la en el kinder y me iba en el transporte y de repente sonaba la canción de los fierros en la radio levantados en armas me faltas tú y pues vas asimilando eso y empiezas con un con un gusto por la música que pues ya lo traes ya es de corazón y desde muy niño me gustó cantar este junto con mi hermano también los dos siempre juntos y desde ahí nace el gusto por la música este pues obviamente viendo mi papá en programas de televisión escuchando música norteña yo soy muy fan de los bravos de los relámpagos ni se diga y de ahí nace la inclinación por la música yo creo que la primera ocasión que que yo dije me gusta como suena la música norteña yo creo que fue escuchando en alguna fiesta Cornelio Reina este soy fan de Cornelio este y ahí nace el gusto por por la música norteña no pues que chulada no empezaste con el pie derecho no con relámpagos si yo me acuerdo que cuando empecé a agarrar el bajo cesto tendría unos 14 15 años aproximadamente tenía 15 años más o menos este si y pues escondías agarrar el bajo cesto de mi papá y ya nada más escuchaba desde el cuarto lo vas a desafinar ahí déjalo si este este y escuchando música de los relámpagos y pues ahí me fui me lo fui pegando me lo fui pegando me lo fui pegando y pues digo siempre este tratando de seguir esa línea no y me le pegaba los discos ahí el youtube escuchar escuchar y complicado porque cuando no este yo me acuerdo la primera vez que yo agarré el bajo cesto pisé una tonada pisé un traste con una cuerda y no sabía ni que estaba tocando pero me gustaba como se escuchaba entonces ya desde ahí empezaba ah bueno por aquí se escucha esta canción y ahí le ponía el dedo y ahí me fui solo si pues fíjate que tocaba en aquellos tiempos si siempre empecé con el bajo cesto porque sabes que creo que en aquella época no había todavía videos de bajo cesto no había de hecho cuando yo empecé no había todavía no había o sea habían canciones en youtube pero no había nadie que te dijera esta es el tono del a y aquí es primera segunda y tercera no si me tocó este buscarlo yo solo todavía yo creo a lo mejor seré de la última camada de músicos que pues aprendieron sin ver youtube de oído no crees si de oído y pues obviamente le preguntaba yo a mi papá oye esto está bien aquí o no ya me decía sí o no este pero pues también a las prisas él pues tenía que irse a trabajar y se llevaba el bajo cesto yo no tenía con qué entonces en las tardes en las mañanas ahí yo me ponía a agarrarlo claro claro que experiencia no crees de no creyendo va aprendiendo exacto sabes tu que hay también guitarra muy poquito creo que otro tono es puro bajo cesto puro bajo cesto sí el bajo eléctrico el bass tantito la batería agarró tantito la acordeón hay un poquito de todo porque pues le vas entendiendo para poder cuadrarte y qué tal el canto luego lo que te dio o batallaste pues fíjate no sentí que batallar bueno según yo no batallo ¿verdad? este pero este sí pues me gustaba siempre desde niño y pues a ver ahí más o menos siento que se me da un poquito una canción así acapella la que tú quieres este a ver la que más te gusta cantar así en el baño vamos a ver una canción para que la gente oiga tu voz sobre todo sí no pues muchas gracias puede ser un cover no te preocupes mira quiero cantar una canción de hecho la acabamos de estrenar ahí por youtube en nuestro canal oficial estamos en youtube como grupo afierrado afierrado es una canción es un cover este tema lo graban los clásicos norteños de hecho ¿a poco se llama? sí y lo acabamos nosotros de regrabar se llama La Vaquerita ah caray es de mi compadre sí es de Pepe sacaron un LP La Vaquerita sí entonces pues vamos a ver si les gusta es para la pues para toda la raza vaquera no para todas las vaqueras se le compren dice así andando caminando por las calles del oeste andando caminando la miré era una linda chica una hermosa vaquerita mis ojos se llenaron de placer traía sus botas rotas y sombrero bien puesto su camisa de cuadros y sus jeans sus ojos le brillaban su nariz afiladita ya no soporté más y me tendí le dije ven conmigo yo quiero ser tu amigo le dije yo te quiero conocer y así empezó mi vida con aquella Vaquerita y así quise de pronto esa mujer me dijo tengo historia me busca la ley me buscan los cherifes no me pueden ver si quieres aceptarme tú sabes muy bien mi vida tiene precio maté a más de cien y me casé con ella y me la llevé muy lejos de esas tierras donde la encontraré y no por presumirles pero les diré me traje esa güerita pa' acá pa' Monterrey ¿Qué temazo compuso Pepito entonces es de Pepito sí compadre es de Pepito Elizondo es un tema que trae así como la onda medio country con la letra esta tipo como las de Ramón Ayer como Moro Aqueros ándale trae de hecho una onda así similar tipo country está está muy buena la rola ya está disponible ahí en el YouTube para toda la gente que la quiere escuchar afiarrado con afiarrado así es ¿También tiene Spotify? ya próximamente ya estamos ahí este para sí sí es lo de hoy para que ya tengan ahí para que la gente lo pueda reposicionar en el carro en el YouTube exactamente sí porque se gastan mucho los datos trae YouTube ahí en el carro es muy caro exactamente sí ojalá ya tengan pronto el Spotify para que la gente los pueda escuchar a los afiarrado ¿Qué tienen que tienen protectivamente con su agrupación? ¿Tienen más temas por grabar? Pues mira acabamos de sacar de hecho pues es nuestra primera producción musical este se grabaron seis temas cuatro covers este bueno son seis seis covers bueno cinco covers uno inédito que es que es mía y grabamos una colaboración con mi papá con el tema de levantados en armas que fue éxito de los fierros allá por el 97 si no me equivoco más o menos este y pues ahí hicimos la colaboración y les estamos dando ahí a las redes sociales este para estar ahí en las en las plataformas vigentes ¿no? es lo que tenemos ahorita por ahí en puerta este y pues trabajando compadre aquí y allá este puros eventos privados ahorita bodas 15 años este si es lo fuerte ahorita y pues muchos eventos este en quintas y cosas así por el estilo no pues qué chula ya compadre me da mucho gusto que afiarrado pues sigan tengan un estilo así como tipo fresco y a la vez ramonesco o tradicional tradicional si de hecho pues son nuestras raíces y es lo que queremos nosotros rescatar ¿no? porque pues es hablar de la música de los bravos del norte pues es hablar de calidad entonces pues queremos seguir eso con algo fresco también pero que se escuche norteñote norteñote así es también con la prueba de tu papá los fierros así es y pues también siguiendo pues ese estilo tratar de fusionar ese estilo porque si es un estilo de los fierros muy norteño pero también tiene su toque fresco en cuanto a las letras y cosas así claro que sí se nota compadito ¿algo más que hay de dar en la entrevista que se me haya pasado de platicar con ustedes? compadre pues si nos das oportunidad de ahorita cantarte alguna canción me parece muy buena idea con acordeón con mi hermano con acordeón ese acordeón bajo sexto acordeón bajo sexto y trajimos ahí percusiones para hacer ah se me olvidaba compadre ¿cómo se llaman los de tu oposión? ah sí mandar saludos para toda la raza de afierrado está mi compadre César en la batería César mi compadre Luis Escamilla en el bajo eléctrico mi primo Noé en las tumbas mi hermano Emiliano acordeón y segunda voz y tu servidor primera voz y bajo sexto excelente agradecido contigo ahorita vamos a hacer un corte pero van a ver inmediatamente cómo toca el grupo cerrado con Solordóñez también acompañado con él bueno compadre ahí está vamos a hacer la pausa este es un tema de la autoría de su servidor este la acabamos de grabar ya está disponible por ahí en el canal de YouTube y pues aquí viene la primicia en la barabata con mi compadre David y agradecerle bastante pues por el espacio compadre vamos a ver se llama Una cita de amor igual y no nunca te ha dicho que te quiere nunca te ha dicho que por ti se muere y yo me muero por tener tu amor igual y si me dieras chance de decirte todas las cosas que nunca te dice y te aseguro que vas a querer una cita de amor para que veas cómo se quiere pa' que compares quién es mejor a la hora de hacerte el amor una cita de amor para que veas lo que se siente que te hablen cosas al oído y que lo que estás al oír mi voz igual y no vas a querer revolver con él de lo nuevo nuevo de afierrado para la brabata la carnita igual y no nunca te ha dado serenata no te despierta por la madrugada con bajo sexto y con acordeón igual y si me dieras chance de decirte todas las cosas que nunca te dicen y te aseguro que vas a querer una cita de amor para que veas cómo se quiere pa' que compares quién es mejor a la hora de hacerte el amor una cita de amor para que veas lo que se siente que te hablen cosas al oído y que enloquescas al oír mi voz igual y no vas a querer revolver con él se llama una cita de amor de los temas inéditos de afierrado esperemos que lo apoyen gracias es correcto vamos a ver una melodía que grabé este hace ratillo de hecho esta esta melodía el disco más bien lo hizo mi compadre Pepe Pesado que mandó un abrazo precioso este se llama caricatura compadre de fato si es correcto algo que está funcionando mucho para allá para el Estado de México todo aquello saludos cordiales para toda la gente por allá acompañado de Saúl Junior y de Emiliano Emiliano mijo acordeón y bajo sexto y Gilberto pues no toca porque se las sumas pero ya saben arranquese me voy de ti y no me marcho porque no te quiero amar estoy cansado de vivir en soler es preferible desnudar al corazón de todos modos no hay futuro en este amor porque tú no me amas porque tú no me amas a una caricatura el reflejo de tu vanidad tú no sabes amar que se muera en el mar y lo libido tú no sabes tú no sabes amar Alfredo Jiménez algo que graban los fierro también se llama la media vuelta vamos a ver si les gusta es porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiera te detengo yo sé que mi cariño te hace falta y aunque quieras o no yo soy tu dueño yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente yo quiero que te ves en otros labios para que me compares hoy como siempre si encontrarás un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde y yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente yo quiero que te ves en otros labios para que me compares hoy como siempre si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie y entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde y entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde se llama la media vuelta gracias 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 Gracias.